Marvin Angarita de la Liga de Ciclismo de Antioquia, nuevo campeón nacional de la pista, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por el apoyo, por estar acá pendiente de nosotros y bueno, un título importante para mí y para el departamento. ¿Cómo estuvo esa prueba? La verdad, el Omnion es una prueba muy exigente, consta de seis pruebas muy duras, al final está la prueba por puntos, 160 vueltas, creo que me he sentido en muy buenas condiciones y he podido terminar como lo quería desde el principio. ¿Cuál es la prueba que más le cuesta? La persecución individual, sin duda. ¿Pero ha trabajado para ello? Sí, sí, la verdad, empecé el año muy tranquilo, haciendo preparación física hasta febrero y ya encaminado en la ruta y ahora que me dieron la oportunidad de correr el campeonato nacional, creo que me preparé muy bien y acá está el resultado. ¿Cuál fue el rival más duro en esta competencia? Creo que todos son rivales importantes, Martín Mesa sin duda es un muy buen corredor, Carlos Ospina, pero bueno, lo importante es que hicimos el segundo cajón con Jonathan Ospina y eso es satisfactorio. Gracias y felicitaciones, Martín. Gracias a ustedes.